Y cuando el gran libertador de América, traicionado, apuñaleado por la espalda, luego de haber cumplido la hermosa gesta de liberar al continente suramericano de punta a punta, de ir a caballo con los ejércitos libertadores de Venezuela, de la gran Colombia, a expulsar el ejército muy poderoso de España, en lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, luego de haber cumplido la gesta maravillosa de liberar a los pueblos, cuando se disponía a construir la obra inmensa de unir Suramérica en un gran proyecto, de unir toda la América en un gran proyecto, en un gran bloque emancipador, libertario, de justicia e igualdad, lo traicionaron las oligarquías pesquinas por su mezquindad. Lo apuñalearon, lo abandonaron, la oligarquía limeña que tanto ha odiado a Bolívar, a Sucre, el Perú hubiera sido colonia muchas décadas más si no llega el ejército con Bolívar y Sucre. El Perú le debe su independencia, su existencia a Bolívar, a Sucre, a Venezuela. Me permiten el comentario hoy, en que la xenofobia de esa oligarquía racista de Perú ha arremetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol, la Vinotinto. Venezuela ha alzado su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la Vinotinia. Señales de lo que han sido allá en Perú. Esa oligarquía son capaces de agredir en un noble juego de fútbol, donde le dimos una lección de calidad de fútbol, los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar, envidioso, mezquino, malvado. Y además arremetiendo contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que lo que hacen es trabajar sobreexplotado. La xenofobia, eso viene de tiempos de atrás. La xenofobia, la envidia contra Venezuela, contra Bolívar, contra Sucre. Y toda esa derecha, toda esa oligarquía, nos envidia. Pues nos seguirán envidiando, porque Venezuela lo que va es para adelante y nada ni nadie nos detendrá. Lo que vamos es de victoria en victoria. Racistas, xenófobos. Los esperamos en la bajadita. Valga el comentario, pero lo tenía aquí atagullado, ¿qué dicen? Traicionado Bolívar, al final de su vida, dijo, he arado en el mar. Le clavaron una puñalada al proyecto original, la oligarquía limeña, la oligarquía quiteña, la oligarquía bogotana, la oligarquía de Valencia. Las oligarquías le clavaron el puñal y destrozaron la unión, destrozaron al ejército libertador. ¿Y cuántos siglos pasaron para rescatar la idea original, la bandera original? ¿Cuántas décadas de oprobio, de saqueo, de entrega, de explotación de nuestro pueblo? Hasta que llegara quien levantara otra vez el proyecto bolivariano. ¿Cuántas décadas perdidas? Por eso, cuando nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, le tocó despedirse de esta vida para pasar al otro plano de la inmortalidad, él se fue y nosotros quedamos por él. Y hoy podemos decir, comandante Hugo Chávez, no haraste en el mar, haraste en tierra fértil, en corazones puros. Sembraste la patria que crece en esta juventud militar y en la juventud venezolana. Y es por eso que seguimos en combate permanente.